bueno muy buenas a todos qué tal cómo les va espero que muy bien yo aquí estoy empezando bueno o de unas partidas en el país 1 y pensé bueno por qué no hacer bueno está pensando bueno con unas partidas acá y poder compartirla con ustedes y comentar comenzar un poquito comentar un poquito bueno el futuro del canal cómo están yendo las cosas y bueno ya de paso estoy jugando unas pequeñas partidas a ver qué tal nos va si podemos jugar el mapa nuevo que estuve jugando muy poco sino bueno jugador emocional y común vamos a ver qué tal que nos va esta vez bueno este cuéntenme un poco si así lo desean qué les está apareciendo el canal últimamente qué les está apareciendo los vídeos que estamos trayendo al canal hemos hecho la verdad que en ese sentido creo que hemos hecho variedad porque hemos traído bueno unas pinceladas de bioblog muy cortitos contando bueno alguna algún tema en especial también empezamos una serie que es state of the key 2 que vamos ya por el décimo capítulo ya les voy a contar bueno ahora un poquito más adelante qué está pasando con esa serie bien y bueno también estuvimos haciendo un resumen un directo en youtube contándoles un poquito este bueno que me pareció las conferencias que estuvieron en el d3 de diferentes compañías y bueno yo creo que en ese aspecto subido no solamente cantidad porque creo que últimamente el canal está favoreciéndose de cantidad de contenido sino que también un poquito de variedad no me gusta solamente hacer un solo tipo de vídeo que considero que no quedamos en un mapa así que eso es bueno como les decía hacer un solo tipo de vídeo encasillarme en un solo tipo de vídeo sino que bueno probar este hacer diferentes tipos de vídeo y bueno ver a ver ahí qué tal qué tal se nos da qué tal en el canal como que es lo que le más les gusta a la gente que mira mi canal y bueno un poquito a poquito que podamos este y creciendo juntos y bueno porque no poder a poco ir mejorando la calidad de los vídeos y trayendo más cositas que tengo en mente que la realidad por temas de tiempo y bueno vía personal no no lo puedo hacer actualmente bueno este comentándoles un poquito el tema de la serie de state of the k2 bueno la serie de state of the k2 ahora entró en una pequeña pausa un pequeño receso básicamente porque creo que la serie precisa una pequeña pausa una pequeña pausa no significa que no tenga ganas de jugar ni mucho menos sino que bueno vamos 10 capítulos día casi que bueno día por medio un capítulo nuevo en el canal y bueno quería darle un pequeño descanso para que la serie no se agotara no tuviera una pérdida de interés en la serie así que bueno vamos a ver en el correo de estos días si poco a poco la serie va volviendo a su causa original que es la idea y este bueno vamos descubriendo cositas nuevas que van a ir pasando cositas nuevas que van ustedes van a ir descubriendo conmigo y bueno vamos a ver qué tal nos va con nuestra serie que tanto nos gusta a todos espero que en algún momento puedan solucionar este problema que está teniendo el tema de carga de mapas en este juego el tema que está en un momento es que nos gusta vamos a probar en la serie en estupción que pasen lo que está pasando Hay unas cargas unas cargas unas cargas horripilantes realmente a ver a ver bueno y le estaba diciendo que una pequeña pausa no hace mal para que la serie no entre en un estado de agotamiento. Que la gente no pierda ese interés. Creo que es lo más indicado de hacer. Pero lo que sí quiero dejar claro, que no se preocupen que la serie no está suspendida ni tampoco está eliminada. Quiero decir, la serie va a seguir. Solamente va a tener unos días de descanso. Incluso puede ser que a partir de la semana que viene ya vuelva. Recordemos que esta semana con todo el tema del E3. Con toda la variedad de juegos nuevos que se han presentado, creo que lo ideal sería poner una pequeña pausa y traer algo diferente. Por lo menos por unos días. Como ustedes bien saben, allí en el E3 se presentó un nuevo mapa para el Play to Know. Un mapa que estamos ansiosos porque se presente lo antes posible. Es un mapa en la nieve. Me interesa mucho ver cómo se va a llevar adelante esa variable. Y ver a ver cómo se comporta también a nivel jugable. Creo que es lo que más nos importa. Tenemos que conseguir un casco, sin duda. En la primera instancia tenemos chaleco, casco, mochila y dos armas. Vamos adentro del mapa. ¡No! Vamos a ver acá. Tenemos casco de nivel dos. Bien. Quiero grabar esta arma. Aquí está, aquí está. Tiene tanta potencia y es con 5-56 así que... Ya realmente no me interesa. AM416 Mejor que la que tengo Si no me equivoco a ver... No Está bien la que tengo Creo que lo que juego en contra de esta que tengo es que El tipo de disparo es o ráfaga O... Ráfaga o normal, tiro a tiro Hizo un poquito... Dejó un poquito en contra Aquí en ese aspecto A ver... Lo que necesito son miras La mira Gente Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Posiblemente... Que vaya hacia allá... Que es como un poquito más al centro... En el mapa... Vamos allá... Vamos a por ahí... Vamos a ver... A parte de además... Bueno... Estaba contando un poquito sobre el canal... Que... Ahora en unos días... Seguramente... Venga otra serie al canal... Va a ser una serie muy larga... Va a ser una serie... Medianamente corta... Pero... Que tiene muy buena pinta... Y que... Bueno... Es un juego... Nuevito... Nuevito... Yo creo que... Va a ser... Interés de muchos... Así que... Tiene así... Al pendiente... Para la gente que está en mi canal... Que... Le va a gustar mucho... Allí... Es el video... Otra cosa también... Que les quería comentar... No... Que... Me gustaría... Que en algún momento... Que... Se diera la posibilidad... De... Bueno... Que como todos... Estamos aquí en este canal... No somos muchos... Pero... Creo que... Los que están... Son... Son realmente muchos... Yo creo que... Tengo en mente de que... Los que están en el canal... Están utilizando su tiempo... Que... Obviamente... Es lo más importante que tiene... Para ver... Eh... Lo que tú compartís... ¿No? O... Las ideas... Lo que sea... Bueno... Y yo creo que... Que eso está bueno... Es... Este... Incluso... Admirable... ¿No? De decir... Bueno... Este... Pueden estar mirando... 80.000 cosas más... Y sin embargo... Están mirando lo que estoy haciendo yo... Así que... Se agradece siempre... Y bueno... ¿No? Contar... Este... Saber... Un poquito... De esas personas que miran... El canal... Que miran los videos que subo... Bueno... Ahora inclusive... Las series que estoy subiendo... Directos... Un videoblog... Saber un poquito... Bueno... Que piensan del canal... Con que se quedan... Que les gusta más... Que les gusta menos... ¿No? Conocer un poquito de eso... ¿No? De... Un poquito de feedback... Un poquito de... De retroalimentación... Que siempre es bienvenida... Y... Podemos... Ir... Llevar un poquito... ¿No? Nuestro canal... No... No ya cambiarlo... O... Hacerlo 100%... Para lo que quieren los demás... Sino porque... En definitiva... El canal... Yo hago... Lo que a mí me gusta... ¿No? No... Pero sí... Me gustaría... Bueno... Conocer un poquito... Bueno... Conocer los gustos... De las personas que ven mi canal... Que piensan del canal... De las personas que me lo miran... Y... Y... Bueno... Tener algún tipo de arriba... Bueno... Esto me parece... Que está bien... Esto me parece... Que... Mejor... De otra manera... Tal vez... Bueno... El sonido... Es mejor... Es peor... Tal vez... De repente... Bueno... Me gusta más... Que haga con cámara... Que haga sin cámara... Que no comentes... Los gameplay... O que... Comente más... O que hable... Bueno... De algún tema en particular... No sé... Que tipo de cosas... ¿No? Que siempre... Me sirven muchísimo... Para saber un poquito... Por dónde vas caminando... Y... Este... Bueno... De a poquito... Y generando... El contenido... Donde... Se pueda... Se pueda acoplar... ¿No? Lo que yo estoy haciendo... Y acoplar un poquito... A lo que le gusta... A las personas... Que miran mi canal... ¿No? Que creo que... Son muy importantes... Porque si bien... Obviamente... Mi canal... No es como... O trato por lo menos... De que no sea... Como... La mayoría... Sino que... Que sea más bien... Un canal... Como... Como... Lo que se presentó... Lo que presentó YouTube... En un principio... ¿No? Un canal... De YouTube... O un espacio... Donde... Yo pueda compartir... Bueno... Cosas que me gustan... Un gameplay... Que se vea como... Un juego... Un videojuego... Y nada más... ¿No? Entonces... Este... Dentro de esas... Dentro de esas líneas... ¿No? Vamos a jugar... Todos cómodos... Yo por... Por mi lado... Haciendo lo que a mí me gusta... Y ustedes por su lado... Encontrando dentro... De lo que yo hago... Algo que también... A ustedes les pueda gustar... ¿No? Me parece... Me parece... Muy bueno... ¿No? La verdad que... Sinceramente... Tengo muchas ideas... Eh... Para hacer videos... En el canal... Muchas ideas... Pero... Eh... Lamentablemente... Ahora... Hoy por hoy... Estoy muy limitado... ¿No? Con lo que subo al canal... ¿Por qué? Porque... Eh... Las herramientas... Con las que cuento... Para poder... Editar... Para poder grabar... Para poder hacer... El contenido que veo en el canal... Realmente... Que... Te aseguro... Que es magia... Lo que hago... Es magia... Porque... Los gameplay... Bueno... Ustedes... Si están mirando la serie... Segundo Decay... Seguramente lo sepan... Pero... Lo que hago es... Grabar en directo... ¿Verdad? Donde... Bueno... Yo siempre los invito... Que si lo quieren... Quieren estar en el directo... Y ver un poquito... Capaz que es detrás de cámara... O ver un poquito... Bueno... Alguna cosa que... Capaz... En algunos casos... En el video final de YouTube... No... No aparece... Este... Bueno... Poder estar ahí... ¿No? Poder ser parte de eso... Y entonces... Lo que hago... Como les decía... Es grabar en directo... Allí... Bueno... Usar diferentes herramientas... En un principio... Usaba Mixer... Porque... Mixer me permitió usar... Cámara... Pero... Un problema que tuve... En Mixer... Que... Se me perdieron dos videos... Que... Fueron dos horas... Que estuve grabando... Que... Los perdí... Este... Que fue lo que sucedió... Decidí... Eh... Pasar por alto... Este... Realmente... Pasar por alto... Mixer... Y dije... Bueno... Voy a... Lo que voy a hacer es... Eh... Utilizar Twitch... Bueno... Pierdo la cámara... Porque... No tengo... Kinect... Pierdo la cámara... Pero... Gano... En confianza... De que sé que... Los videos... Hasta ahora... No he perdido... Ninguno de los que he grabado... Así que... Como... La idea es... Que lo que... Haga... Tenga... No sé... Un significado... Sino... Que tenga un... O sea... Tiene... Todo lo que hago... Tiene un valor... Y... Y... Me parece injusto... Perder eso... Por un error... Que no es... No es en base... A mi... O algo que haga mayor... Dije... Bueno... Lo hago así... De esa manera... Y por otro lado... Bueno... Como les decía... El video lo grabo así... Porque no tengo una capturadora... En... Se escapa de... 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 Para mi... Poder tener una capturadora... Hoy por hoy... Capaz que... Mañana... Posiblemente... Eso cambie... Pero hoy por hoy... Es lo que tengo... Los hago en directo... Luego... En el móvil... Lo que hago es descargar el video... Ya? Cuéntame eso... Vamos a matar a este primero Vamos a ver si ya matamos y ya se levanta un poquito Vamos a ver si ya no tenemos Ya lo vimos Sabemos que está atrás de esa casa Bueno, chau, nos vemos Bien, la lástima es que se perdió el tiempo ahí A ver si puedo llevarme Mochila 3 tengo Ah, me lo mató, ¿por qué han parado ahí? Qué pena Bueno, no importa Como les decía, ¿no? Entonces, grabo el video en directo El video después en el celular lo descargo Y en el mismo celular utilizo una aplicación, ¿sí? De edición de video Una aplicación donde en realidad no hago mucha tarea Porque es incómodo Pero sí que, por ejemplo, me permite poner Hacer algunos cortes Poner algo de música Defectos Y bueno, entonces hago lo que se haría en una computadora Lo hago en el celular Y mismo del celular Lo subo a YouTube Una vez que está terminado Por eso, por ejemplo El primer videoblog fue una prueba De que hice de ese programa Y bueno, me gustó como quedó el resultado Y es el que estoy utilizando A partir de ese momento, ¿no? También, bueno Ustedes pudieron ver que Puse, bueno, imágenes nuevas Fondos nuevos Un icono nuevo al canal, ¿no? Entonces estoy tratando de hacer Todo lo posible dentro de lo que se puede Para que el canal Tenga, bueno Un aspecto prolijo Un aspecto llamativo Un aspecto de calidad Aunque evidentemente No cumplen mis expectativas Completamente Como si lo hiciera Desde una computadora buena Con un programa bueno Duradora Por lo menos me permite Hacer este Bueno, lo que a mí me gusta Con un estándar, ¿no? Con un mínimo De calidad Y bueno, estoy realmente Por el momento Contento Así bien me gustaría que fuera Tuviera, pudiera hacerme más cosas Y mejor Lo que se hace hasta el día de hoy Bueno, me mantiene contento ¿No? Dentro de lo que me gusta Y bueno, entonces Como les decía, ¿no? Esto es como una magia Que hago, ¿no? Como De una botella Sin agua Que desayga agua Este Y bueno Saber un poquito A ver qué les parece Qué les gustaría Bueno, si les gustaría Que los videos Por ejemplo La serie Estoy subiendo Estero de Estero Decay En vez de ser Día por medio Que capaz que se tome Un tiempito más En subir Pero que tenga Más cortes Este Más efectos Más Más transiciones O si Así Natural Donde no se pierda En ningún momento De la serie En ningún momento De lo que pasa Este Que se suba De esa manera ¿No? Obviamente Que tienen Una intro Me acorde A la temática Del juego Y bueno La idea Es esa Saber un poquito A ver qué piensan Qué les gustaría ver Y qué no A ver Donde caemos Ahora Yo creo que Igual voy a jugar Una partida más Porque No tengo La intención De hacer El video Muy largo Más bien Lo que quería Era Poder charlar Con ustedes Y Contarles un poquito Bueno De la serie Estoy doble que Que esta Se está tomando Un pequeño reposo Así que no se preocupen Que la serie Va a continuar Está todo bien Simplemente Con estos días Donde Este Es más importante Ver qué está pasando En el mundo De los videojuegos Hacer una pequeña Pausa Bien Y ahora Cuando Bueno Vuelva a toda La normalidad Hacer Bueno Todos Estos días De feria Estos días De presentaciones De videojuegos nuevos Bueno Volver un poquito Al Vamos a decir A la línea Normal Del canal Posiblemente Además También Este Que es una cosa Que les quería contar Posiblemente En estos días Haya Más de un video De ese estilo Bueno Comentando Comentando Un poquito No sé Si alguna noticia Pero sí Alguna cosita Interesante Que Que se vaya Vaya apareciendo Este Como por ejemplo Estaba contando ahora El mundo Para que va En el Play No También Me interesa Mucho Poder ponerme Con el Con algún Juego Online Con algún Juego RPG Tengo Varios En vista Allí Por ejemplo Ahora Estoy jugando A Más Efecto Andromeda Pero No considero Que sea un juego Para subir al canal Creo que Sería un juego Que me aburriría Y lo mismo Me pasa Con otro Que tengo Que es The Witcher 3 Que es un juego Que tengo Somamente pendiente Que tengo muchas ganas De jugarlo Pero que tampoco Me parece Un Un Juego Para subir al canal No Lo No lo veo Atractivo Porque es un Juego Muy Pausado Incluso En el canal Probé En algún Momento Subir Un juego Un juego De rol Un poco Más Pausado Y Yo Lo Encontraba El mando Yo Lo encontraba Un poco Un poco Dormilón Ese Ese Tipo De Video Ese Tipo De 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 Gameplay Entonces Opté Voy Voy a Esperar Un Poco Y Voy A Traer Alguna Cosa Que Realmente Me Me Guste Me Vamos a ver Si Vamos a hacer Algo De Partida Me gustaría Por ejemplo Hablando Ya Retomar Tegra Tegra Se Si Ustedes Lo Conocen Juego RPG Que Realmente Es un juego Que Me Agra Está Muy Bien Aunque Noto Que Le Falta Trabajo Al Juego Noto Como Que Tienen Unos Baches Bastante Importantes En Algunos Lugares Del Juego Que No Se Budea Sino Que Se Automáticamente Se Congela Pero Es un juego Que Tiene Mucho Futuro Ahora Pusieron Un Personaje Nuevo Que Está Ya Empecé Y Bueno Me Gostaría Retomarlo Volver Yo Lo Estuve Jugando Un Poco Y Bueno Retomarlo Volver Y Por Que No Compartirlo Un Poco Con Ustedes Si Bien Bueno Como Les Decía Hacer Un Juego RPG Tendría De Que Manera Subirlo Si Que Me Gustaría Vamos A Ver Y Bueno Este Juego También Por Ejemplo Es Otro Juego Que Tengo Muchas Ganas Subir El Canal Pero Este Juego Me Pasa Algo Algo Llamativo Es Un Juego Que Me Gusta Disfrutarlo Tranquilo Es decir Eh Jugarlo Así En Vivo Si Bien No Me Genera Un Gran Problema Porque Como Pueden Ver En El Momento Que No Se Puede Hablar Porque Tenemos Que Prestar Atención A Que Está Pasando Bueno Hasta Pasemos Una Pausa Y Nos Ponemos A Ello Si Que Me Gusta Me Gusta Otra Pausa Otro Silencio Para Jugar Este Juego Juego Más Tranquilo Más Más Con Un Poco Más De Cabeza Y No Tan Tan A Este A Lo Descuidado Vamos A Ver Que Más Encontramos Silenciador Llegar 1 No No Tengo Chate Es No Estar Nada Buen Y Tengo Un Armado Que Está Super Completa Podría Llevarlo Por Si Encuentro Un Armado Mejor 45 Vamos a ver A ver Que nos Aparece Y Otra Cosa Que Sucede Estaba Acordando Es Que Por Ejemplo Tengo Otro Juego Tengo Ganas De Jugar Y También Me Gustaria Aprovechar El Tiempo Jugándolo Me Gustaria Subirlo Al Canal Seria Alien Insolation Pero Que Me Pasa Es Un Juego Que Ya Tiene Su Tiempo Que Ya Creo Que En Ya Está Sumamente Visto Entonces No Me Genera Eso De De Jugar Y Comentar Y Que De De repente Dejarlo Por la Mitad Porque Ver Que No Que No Agrada No No Agrada En El Canal Si Bien Igual Como Le Decía No Cuando Subo Videos Al Canal Lo Subo Porque Me Gusta La Idea De Compartir Algo También Es Que Lo Que Subas La Otra Persona Aunque Sea Por Muy Poco La Persona Que Lo Vea Le Llam La Si A Otra Persona No Le Interesa Verlo Entonces Si A Otra Persona No Le Interesa Verlo Es Como Que Para Que Tomase El Trabajo De Hacer Todas Las Peripecias Que Hago Si Después Ese Vídeo No Lo Va A Ver Nadie Así Que Vamos A ver Que Pasa Con El Futuro Del Canal Por Ahora Yo Tengo Visto Y En Mente Muchas Cosas Que Cómo Van A Evolucionar En El Canal Pero Hay Otras Que Me Gostaría Saber Un Poquito A ver Que Piensan Ustedes Encontramos A Hidu Antes De Que Se Acer Que Esa Niebla Acá No Por Lo Menos Ahí O Sabemos Igual Sería Conveniente Que Volvemos Acá Si O Si Porque Si No No Vamos A Contar Sigo Sin Chaleco Es Una Buena Noticia También Otra Cosa Que Sucede Con El Canal Es Que Claro Lo Que Les Comentaba No Que Por Un Lago Hago Magia Porque Tengo Que Hacer Video Por Directo Grabar Descargar El Video Editarlo Y Después Está La Otra Parte Que Yo Me Voy a Quedar En Silencio Un Segundo Y Quiero Que Ustedes Escuchen A ver Si Se Escucha De Fondo No No Es La Motos Lo Que Les Quiero Mostrar Igual Yo Seguramente Ya Voy A Cortar El Video Y Van A Entender Por Que No Porque No Puedo Llevar El Canal Como Me Gustaría A Ver Si Yo Igual No Importa Si Muero Acá Me Hay que Quieto Y A ver Si Se Escucha Ahí No Se Si Se Escucha De Fondo Muy Bajito Pero Por Ejemplo Para Grabar Videos Y Con Esto Termino Porque Yo Voy a Tener Que Cortar Para Grabar Videos Tengo Que Hacerlo O De Tarde En Un Horario Especial O De Noche Cuando Estar Todo Curmiendo Y Puedo Quedar Un Rato Más Que Pasa Evidentemente Hay Niños En Mi Casa Y Por Ejemplo Ahora Uno De Esos Niños Bien Se Despierta Porque Tuvo Una Pesadilla O De Repente Tiene Hambre O Tiene Frío O Le duele Algo Entonces Claro Yo No Puedo Estar Sentado Acá Jugando Con El Niño Llorando No Porque El Niño Me Moleste Sino Justamente Porque Lo tengo Que Atender Tengo Que Ver Que Le Pasa Y Por Ejemplo Hacer Algo Para Que Tome O Para Que Coma O Arroparlo O Ver A ver Que Se Encuentre Bien Si Si Obviamente No Vivo Solo No Estoy Solo Para Ello Pero Muchas Veces Tengo Que Hacer Mi Parte Tengo Que Estar Ahí Y Obviamente Es Muchas Veces Así Que Bueno Voy A dejar Este Video De Acá Así Atiendo A Mi Suscriptora Número Uno A Mi Fan Número Uno De Que Piensan Que Quieren Ver Que Les Parece Y Bueno Nos Vemos En El Próximo Video Cuídense Y Hasta Pronto